De Valencia. ¿De Valencia? ¿Han venido en coche, en avión? En coche, en coche. ¿En coche, desde Valencia? Sí, sí, bueno, somos tres conductores. ¿Tres conductores? ¿Se van turnando? Sí, poquito a poquito. Nueve, porque primero fuimos a Andalucía y después, y después aquí a Galicia. Sí, cada dos horas paramos y cambiamos de chofer. Hemos tenido suerte, no hemos pillado mucho tráfico. Mucha suerte. ¿Han venido bien? Sí, sí. Conducíamos los dos, más bien él. Pero no, bastante bien, de tráfico y todo, no era algo fuera de lo común. Solemos hacer paradas cada tres, cuatro horas. Y si podemos llevar compañía de Valencia a la cara, aún mejor, que sale más barato todo. Es que en verano coger avión implica como unos 200 euros solo de ida. No somos ricos aún, no nos va tan bien la vida, pero bueno. O sea, que os tiráis a la carretera y punto. Sí, sí, carretera y manta, y fuera. Bien, ha sido tranquilito, hemos venido para Autovía y la verdad que muy tranquilo. Veníamos de cerquita, venimos ahora, tenemos el centro de operaciones en Boiro y desde ahí nos vamos, vamos haciendo excursiones diarias. Venimos con niños y también tenemos que hacer alguna paradita por el camino. Bueno, nosotros venimos de Segovia, pero estamos en Villa García de Arousa de vacaciones y hemos venido hasta aquí en coche. Nosotros salimos muy pronto, salimos sobre las seis y pico de la mañana por el niño y fue muy tranquilo, no tuvimos apenas tráfico. Conduzco yo al principio un poco y luego al final casi todo, casi todo él, es el que más conduce. Claro, yo voy con el pequeño y él va en el coche. Cuando se despierte, ahora con el niño pequeño, cuando intentamos que se duerma, salir pronto para que se duerma y luego cuando se despierte, pues ya es cuando hacemos una parada, para que se haga más corto. Bueno, depende del día también, este viaje lo ha hecho muy bien. Sí, ha sido un viaje muy cómodo. Es que si ya te condiciona, mal, hay que intentar que también adaptarnos a él y que se adapte un poco a las rutinas de los papás, que viaje, que se acostumbre a viajar. No, la conductora, vamos, total, desde Cádiz haciendo el trayecto hasta aquí. ¿Todo el tiempo, tú? Sí. Pues salimos a las cuatro de la tarde y llegamos a las tres y cuarto de la mañana. Lo que pasa es que tampoco no era operación salida-salida, porque, bueno, como no era principio de mes ni mediados de mes, pues entonces bastante bien, pero bueno, tráfico siempre hay. Bueno, porque nos cuadraban así las vacaciones, al final, bueno, pues era el tiempo que teníamos para venir, queríamos pasar aquí el día 15, mañana, y bueno, al final, pues eso, salimos ese día. Normalmente solemos hacerlo en dos días, lo que pasa es que este año tuvimos unas complicaciones familiares y al final tuvimos que hacerlo todo de un tirón para poder estar aquí. Lo que marca el GPS son 10 y algo 11, lo que pasa es que, bueno, siempre hay que hacer las paradas cada dos horas, parar a cenar, a comer y estas cosas. Pero bien. Sí, no, bien, bien.